Las historias de terror suceden en todos lados, incluida Colombia. Hola y bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Fernando y hoy te presento el top 10 de los crímenes más aterradores cometidos en Colombia. Dios mío, mira lo que has hecho Patiño. Basta ya, esta es la última vez Patiño. Esta es la última vez. Para esta lista estaremos viendo varios delitos terribles cometidos en este hermoso país que se volvieron conocidos por su naturaleza cruel, retorcida o extraña. Número 10. Tomás Maldonado Cera, el asesino satánico. Tomás Maldonado Cera, un hombre de 48 años, sospechoso del asesinato de una mujer ocurrido en julio de 2018. En un caso que seguramente muy pocos conocen debido a lo reciente de los hechos, el asesino satánico Tomás Maldonado fue atrapado en julio del 2023. A la víctima le faltaban dos dedos de su mano derecha y además presentaba heridas en forma de signos. En un principio se le arrestó por el homicidio de Brenda Pájaro, quien desapareció después de encontrarse con él. Una vez bajo arresto se le pudieron comprobar otros cinco asesinatos. Secuestraba y terminaba con las vidas de sus víctimas, algunas mujeres y otros hombres miembros de la comunidad LGBTQ+. Después utilizaba sus cuerpos para hacer rituales satánicos, de ahí su apodo. Seis hombres y dos mujeres cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados con heridas similares. Número 9. El asesinato de Andrés Escobar. Ahí está el partido y ahí está el autogol de Andrés Escobar. En el Mundial de Fútbol de 1994 en Estados Unidos, Colombia competía contra el país local cuando sucedió lo impensable. Era un año en el que todos habían puesto sus esperanzas en la selección, incluidas personas no precisamente con las mejores intenciones. Andrés fue el primero en salir. Se dirigió al parqueadero por su carro, cuando dos hombres y una mujer lo alcanzaron y comenzaron a recriminarle por el autogol en el Mundial contra la Selección de los Estados Unidos. Tristemente, el futbolista Andrés Escobar metió un autogol que ocasionó que su selección quedara fuera del Mundial y posiblemente también fuera un pretexto para sus ejecutores. Los asesinos después de cada disparo lo insultaban y le gritaban golazo. Por Dios, qué locura es esta. Número 8. Caso Colmenares. Un extraño y triste suceso tuvo lugar el 31 de octubre del 2010 cuando se encontró el cuerpo sin vida de Luis Andrés Colmenares. Luis Andrés Colmenares apareció muerto en este caño del Virrey en el norte de Bogotá la noche del 31 de octubre de 2010. En un principio fue catalogada como una muerte accidental, pero los padres del joven universitario sospecharon que tal vez había más por descubrir. Un año después se reabrió el caso y la Fiscalía dio luz a la teoría de un posible asesinato, cuyo principal sospechoso fue Carlos Cárdenas, exnovio de la entonces pareja de la víctima. Si me quieren imputar cargos lo tendrá que probar y pues nunca lo va a encontrar pruebas relacionadas al caso porque yo no tengo nada que ver ahí. Finalmente todo se descartó como un lamentable accidente, pues la muerte de Luis Andrés supuestamente había sido consecuencia de una fuerte caída dentro de un caño. Y las autoridades descubrieron que los tres principales testigos contra las estudiantes estaban mintiendo. Número 7. El monstruo de los mangones. La leyenda decía que eran niños que aparecían extremadamente pálidos, los cadáveres, que eran que les habían extraído la sangre. Más que un hecho, esta serie de asesinatos se convirtieron en el nacimiento de una nueva pesadilla sin rostro, el monstruo de los mangones. Se le atribuyeron más de 30 asesinatos de niños y adolescentes que se cometieron en la ciudad de Cali entre 1960 y 1970. Empezaron a aparecer en los sitios descubiertos de los alrededores de la ciudad de Cali niños muertos de diferentes edades. El desconocido atraía a sus víctimas a donde nadie pudiera verlas prometiéndoles dulces, dinero o regalos. Ahí las torturaba y después extraía sus fluidos vitales presuntamente con jeringas. Eran todos varones. Ninguno llegaba a los 15 años y estaban indefensos. Lo más terrorífico, por supuesto, fue que no pudo ser atrapado jamás. Número 6. La burundanguera. Yadira Narváez, mejor conocida como la burundanguera, es una de las pocas asesinas seriales femeninas de Colombia y adquirió su apodo por la droga que utilizaba en sus víctimas. Uno por uno, cuatro hombres del mismo perfil fueron encontrados muertos en Florencia, Caquetá, entre agosto y diciembre de 2011. En un principio, no se sabía de qué habían muerto, pero las autoridades notaron que todos tenían cosas en común. Poder adquisitivo y eran mayores de 40 años. Yadira se ganaba su confianza, lo seducía y finalmente acababa con sus vidas al mezclar pesticidas con sus bebidas alcohólicas que les daba sin que ellos sospecharan de nada. Esta camioneta blanca en la que se habían llevado las pertenencias de Don Lolidas quedó registrada hacia las 4 am. Debido a que las víctimas no tenían señales de haber sido atacadas físicamente, fue muy complicado para las autoridades encontrar a la asesina. Pero lo consiguieron gracias a testigos, videos e incluso pruebas de ADN. ¿Por qué lo hizo, Yadira? ¿Cuál fue su motivación detrás de todo eso? Estaba encarretada con el cuento. Se miraba la plata fácil, manejamos bastante plata y teníamos una vida bien. Número 5. Universidad Libre de Barranquilla. Puede que lo que esté a punto de contarles suene a una leyenda urbana o creepypasta, pero tristemente fue real. No es una leyenda, ¿no? Es una historia cierta y podríamos calificarla de macabra. Omar Hernández, un hombre humilde que ganaba dinero con el material reciclado que vendía, llegó en estado deplorable a un puesto de policía. Dijo que, cuando había ido por material a la Universidad de Barranquilla, los vigilantes habían intentado matarlo a golpes, le habían disparado y que había más personas dentro. Los tipos mataban a los indigentes o basuriegos como se denominaban en ese momento. Ahí encontraron 11 cadáveres que pertenecían a personas sin hogar y, sin saberlo, habían sido utilizados por los estudiantes de medicina en sus prácticas. Todo el asunto llevó a una investigación por tráfico de órganos, en la que finalmente solo arrestaron a los vigilantes que habían privado de la vida a aproximadamente 50 personas. Se supo entonces que este reguero de huesos pertenecían a María Rosalba, que vendía tinto, a Miguelito, que recogía basura, a Elizabeth, que consumía drogas de vez en cuando, a Jaime y el Guajiro, ambos recogedores de basura. Número 4. El tinterillo asesino. Sospechan que ha sido el autor de al menos 35 crímenes. Todas sus víctimas tenían algo en común, seres ermitaños o en problemas con la justicia. No nos extrañaría si muchos de ustedes no conocen este caso. Buena Aventura Nepomuceno Matallana fue un asesino serial que se hizo conocido durante la década de los años 60. Lo último que se supo de él fue que acababa de cobrar un cheque por 15 mil pesos y que había almorzado con el falso abogado en el Hotel Granada. Este hombre se hacía pasar hábilmente por abogado. Convencía a sus víctimas de que firmaran poderes en los que le cedían propiedades, negocios y dinero y después desaparecían o eran encontrados muertos. Se puede decir que, antes de Garavito, él fue el asesino serial más prolífico de Colombia. El doctor nunca perdió el respeto de la sociedad de Bogotá. Quizás porque ésta se negaba a creer que una persona con su vocabulario, situación económica y aparente educación pudiese cometer estos actos. El modus operandi del monstruo de los cañaduzales era muy similar al del monstruo de los mangones. Pero no hagan conclusiones, porque ambos casos fueron en tiempos diferentes. 21 crímenes que despertaron el repudio nacional. Manuel Octavio Bermúdez atraía a niños con discapacidades o de muy bajos recursos a los cañaduzales, alejándolos de todo testigo. Ahí abusaba de ellos y luego les quitaba la vida. Y allí al llegar hallamos unas prendas y una osa menta que presumíamos que era un menor de edad. Este caso también pudo haber quedado inconcluso de no ser por una de sus víctimas que logró escapar y denunciarlo. Arrancó a correr a pedir auxilio. Francisco logró escaparse de las garras del asesino. Se libró de la muerte y por fortuna había policía y corderos de caña en la zona. Cuando entraron a la casa de Manuel, encontraron fotografías y prendas de los niños a los que había privado de la vida. Número 2. El monstruo de los Andes. Una inundación dejó al descubierto dos enormes fosas en las que Pedro Alonso López, mejor conocido como el monstruo de los Andes, enterró a varias de sus víctimas, la mayoría mujeres. Mi nombre es Pedro Alonso López y llevo purgando una larga condena de 16 años. Me faltan dos años en la actualidad para cumplir los 16 años. Las autoridades estaban confundidas con lo que acababan de encontrar, pero la suerte le sonrió. Pedro había intentado secuestrar a una niña de 12 años en un lugar público, por lo que fue arrestado y llevado ante la justicia. Aunque en un principio se negó a hablar, finalmente confesó haber asesinado a aproximadamente 300 personas en varios países como Ecuador, Colombia y Perú. Después de realizar las investigaciones apropiadas, se dieron cuenta de que él había sido quien había creado las fosas para esconder los cuerpos de sus tantas víctimas. ¿En cuántos delitos participó usted? Aproximadamente yo participaría en unos cuatro. ¿Mató a alguien? Pues me enseñaron y no me gustó. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Luis Alfredo Garavito. La bestia. Si el nombre le suena conocido, es porque ya habíamos hablado de él en otras listas. Incluso tiene su propio video. Garavito fue uno de los asesinos seriales más sonados no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Se deslizaba entre los barrios pobres y las plazas de mercados. Con promesas de riquezas efímeras, enganchaba a sus jóvenes víctimas en una trampa de confianza. Con la detestable cantidad de 200 víctimas en su haber, casi todos niños, no cabe duda de por qué fue tan temido incluso por quienes tuvieron el valor de entrevistarlo frente a frente. No tengo yo presente. No tengo, pues si pueden decir un número, ya más de un centenar. En el 2021 se dio la noticia de que Garavito estaba por recibir la libertad condicional. Sin embargo, el 12 de octubre de 2023 falleció debido a complicaciones con el cáncer y leucemia que padecía. ¿Y tú, estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Cuál de estos terroríficos casos ya conocías? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video